Todas las organizaciones de unidos y organizados con sectores de izquierda como la corriente villera, la Aníbal Verón, la corriente clasista y combativa, el MTS, que también tiene desarrollo e inserción en la villa, confluimos en un mismo espacio y le dimos solidez a la central por la urbanización y la vivienda. ¿Entendés? Bueno, digo, es claro el tema.